Somos enemigos o no somos, tú decide No hagas que de mi fucking libertad, man, y me prive Nací pa' ser vivo porque el menso aquí no vive Mi madre me avisó que en casa están los detectives Preguntando qué, si somos bandoleros Y paramos primero En el punto hay dinero Lo gasto en el putero Le puse mi nombre a las balas Pa' que cuando entre a tu pecho mi firma te quede tatuada Dice que varón y no haces nada Yo le canto a los bandoleros, tú sigues cantando en portada La corta de bajo en el soundcheck Rompimos el show, ese es otro check La baby queriendo bajarme en sí Pero no eres Fiona ni yo tu short Del punto sacamos pa' el BBS A tu puta le puse el GPS Como carnaval te la regresé y te localizamos donde tú estés Y ahora Si somos bandoleros Y paramos primero En el punto hay dinero Lo gasto en el joyero Parecen en el tránsito porque no se sacan mis pistos de su boca Mi corillo me envidia porque no tuvieron la boli y me puse las botas Me gusta la mami latina que sea morena con aria grandota Dice que López se parece a Pina pero es que no se deja de ningún chota Ah, ah, ah Trabajando por el aire Estamos pasando los kiletes cuando la guerra está en los Buenos Aires Ah, la verdad Entregando en el Empire Le pongo traje delivery para que no sospechen los fiscales Somos bandoleros Pistola de acero Sale con capucho y chaqueta de cuero Tu bandolero A mí me tocó esta vida, yo no la he elegido y tú no sabes lo que hago Estoy multiplicando las cifras ganando más que todo tu puto trabajo El chino debía diez mil, fuimos pa' su casa y lo crucificamos Tenemos orden de captura pero el caso al juez se lo pagamos Si somos bandoleros Y paramos primero En el punto hay dinero Lo gasto en el jokero Si somos bandoleros Si paramos primero En el punto hay dinero Lo gasto en el putero Siempre, siempre, siempre Yo solo Siempre a mi pie